Multimillonarios franceses anunciaron la donación de 300 millones de euros para la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, mientras la alcaldesa de París propuso una conferencia internacional de donantes para restaurar el ícono cultural francés y patrimonio mundial de la humanidad. El grupo empresarial Louis Vuitton Moët Hennessy aportará un total de 200 millones de euros para las labores de reconstrucción de la Catedral tras el voraz incendio que consumió uno de los monumentos más emblemáticos de la capital gala. La familia Arnau y el grupo LVMH, solidarios con esta tragedia nacional, se movilizan por Notre-Dame, harán una donación de una suma global de 200 millones de euros al fondo dedicado a la reconstrucción de esta obra arquitectónica. La familia de Industriales Pinau, una de las más ricas de Francia, anunció también una donación de 100 millones de euros para las futuras obras de la Catedral. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que lanzarán una vía para canalizar toda la ayuda. La víspera, visiblemente emocionado, Macron prometió la reconstrucción de la Catedral, cuya estructura pudo ser salvada por los bomberos que lograron controlar el incendio, que devastó la emblemática construcción gótica francesa. El monumento ícono de Francia, de más de 850 años de antigüedad, es visitado por 13 millones de turistas al año. El fuego ha convertido en cenizas dos tercios del techo y la aguja central del edificio gótico por completo. Notimex.